Un grupo de 25 hombres y mujeres policías fueron incorporados al Departamento de Investigación Criminal en Córdoba. Estos uniformados serán los encargados de reforzar las actividades investigativas que se desarrollan con la Fiscalía General de la Nación. Estamos convencidos que con este importante apoyo que el mando institucional ha destinado concretamente para estas actividades, vamos a lograr unos objetivos de disminución de la actividad delictiva en el departamento. Es un honor ser policía. Dijo que con ese apoyo se avanzará en el esclarecimiento de homicidios, permitiendo la captura y judicialización de personas que vienen generando situaciones de inseguridad.